Yo tengo una cuñadita, yo tengo una cuñadita Que se pasa de chulita Ella siempre va a mi casa, ella siempre va a mi casa Para ver a su hermanita Yo lo paso bien o mal, yo lo paso bien o mal Le hago unas miraditas Ella no me dice nada, ella no me dice nada Solo una sonrisita ¡Vamos, Luchito! Cuando pasas por mi lado Muelve mi alcaderita Se me sube la presión Mi cuñada es muy bonita Yo tengo una cuñadita, yo tengo una cuñadita Que se pasa de chulita Ella siempre va a mi casa, ella siempre va a mi casa Para ver a su hermanita Yo lo paso bien o mal, yo lo paso bien o mal Le hago unas miraditas Ella no me dice nada, ella no me dice nada Solo una sonrisita Cuando pasas por mi lado Muelve mi alcaderita Muelve mi alcaderita Cuando pasas por mi lado Muelve mi alcaderita Se me sube la presión Mi cuñada es muy bonita Eso Y así nos vamos siempre velando El estilo original De la novena región de Chile Y ese teclado de Luchito Se acabó De la novena región de Chile ¡Suscríbete al canal!